Rica, rica Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancitas porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancitas porque soy juguetón Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Oye José María, vaya en este lago soy Durante la semana le gusta camellar Cuando llega el domingo al cruz se va a nadar Durante la semana le gusta camellar Cuando llega el domingo al cruz se va a nadar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Ay, yo, 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 yo Y cosa Música